¡Suscríbete al canal! Un... blindado. Vamos allá. Ascensión 20. A ver si somos capaces de poder llegar al corazón, ¿vale? Con las nuevas cartas, las nuevas reliquias y demás. Puede estar bastante bien. Un evento al azar. Voy a coger una carta para eliminarla. A ver, un evento al azar. ¿Qué tenemos? Una reliquia. A cambio el lamento. Que el lamento no me gusta. Me lo puedo quitar aquí. Me lo puedo quitar ahí. Eso sí me gusta. No sé si lo cojo. Ya no puedo ir por la izquierda. Que hay... Por la izquierda hay un montón de hogueras. Y me vendrían muy bien todas esas hogueras. Es una putada muy gorda, bebé. Nada, venga. Aumentamos la vida máxima. Vamos por aquí. Vámonos. Cinco de fuerza. Venga, hombre. Tres de vida. Ahí estamos. Sufriendo un poquito, pero se consigue. Lobotomía. Ganamos una energía. A cambio de perder tres de vida. Mejora. Está muy bien. Perder tres de vida. Pero nos hace falta algo que nos haga regenerar. ¿Me llevo la ira? Me voy a llevar la ira. Hace tiempo que no hago una build de ira. Y me gustaría mucho. Evento. Ganar la iluminación. Y seis de vida máxima. A cambio de perder todo nuestro oro. Creo que es worth. Esto nos puede permitir llevarnos... Cartas caras. Vale. Seis y seis. Podríamos matar a este. Defendemos y golpeamos. Creo que es la mejor jugada, ¿no? Vale. Esto por aquí y esto por aquí. Let's go. ¡Otra ira! Va a llevar cabrearse. Que es como lobotomía, pero se agota. Buah, qué mala mano. Madre de Dios. Vamos a saco, ¿vale? Tres ataques, por favor. Vale. Flex. No. Confusión tampoco. Y choque tampoco. Creo que no valdrán mucho la pena. Vale. No me vale de nada. Le quitamos la armadura. Y... Nada. Nos defendemos de todo. Bueno, de todo. 4, 4, 4. Defensa. Porraso. Defensa. Ira. Estoy sufriendo, ¿eh? Estamos sufriendo. Golpe. Voy a gastarlo. Porque total. No le voy a dar salida. Madre. Lo que me cuesta por el... Por esta mierda, ¿eh? Vale. Bien. Por el debilitar. Lo que me está costando. Adrenalina. Robas dos cartas. Uno de energía. Muy bueno eso, ¿eh? Carnicería. Si fuese a todos los enemigos, sería increíblemente buena, tío. Si fuese a todos los enemigos, sería muy, muy buena carta. Bueno, me, 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 me. Me la voy a llevar igual, que está bastante bien. Por aquí. Debería forjar. Esto se vuelve... Iluminación es muy buena, tío. Porque reduce a uno, ¿vale? El coste de las cartas de dos o más, la reduce a uno, para el resto del combate, cuando la mejoras. Es bastante buena, tío. Venga. Ahora tenemos suerte. Me viene iluminación con las dos cartas gordas. Nada. Bueno, tenemos un porrazo de coste uno. Y en el siguiente turno tenemos carnicería con cabrearse. Bien. No está mal. Vaya carnicería, ¿no? Vamos a robar. Tarararán. Au. El siguiente turno, si me vienen todos los, todos los golpes. Creo que podríamos ganar, ¿no? Ah, qué mala suerte. Bueno, le mato igual. Pero hemos tenido muy mala suerte ahí robando, ¿eh? Ya no podemos estar debilitados. No está mal. El objetivo enemigo pierde nueve vidas y cuatro de bloqueos. Me voy a llevar a avivar. Y aquí voy a descansar. ¿Qué es esto? Panal de avispas, ¿no? Cada vez que pierdas vida en combate ganas dos espinas. Interesante mecánica. Interesante. Vale, que deberíamos mejorar algo. Esa es la pregunta. Porraso, cabrearse. O deberíamos conseguir la llave. No. Tengo que buscar mejorar algo. Avivar no le voy a mejorar. Carnicería. Porraso. Es que porraso... Bueno, me voy a llevar porraso. Pero prefiero... Por ejemplo, si me viene uppercut, prefiero mil veces uppercut. Ah, es etérea, la carnicería. Os juro que me acabo de dar cuenta que la carnicería es etérea. Acabo de ser consciente ahora mismo. Ah, de embotellada. Let's go. Todas las cartas que no sean de ataque. Las agotas. AC es 16. 12 heridas. No. Uy, que esto cuenta tan bien la vida que tú pierdes por los enemigos. Uy. Vamos así a la tienda. Bueno, el waffle me habría venido muy bien. Metalizar es muy buena carta. Tengo que llevármela. Es que metalizar es una de esas cartas que tienes que llevarte. Sí o sí. Inmolar. Uppercut. Hay muy buenas cartas aquí, eh. Pero metalizar y quitarme... Un strike. Vale, creo que es core, eh. Esto que acabamos de hacer es core. Perdemos 8 de vida máxima. No pasa nada. Aquí no podemos llevarnos nada. Life blind. Life bind. Aplícalo a un enemigo. Cada vez que tú pierdas vida... Ese enemigo pierde la misma cantidad. The evil within es bastante buena, eh. Una pena no poder llevárnosla. A ver, esta hoguera. Podemos crear dos pociones. Podemos buscar oro. Podemos transformar una carta. Podemos recordar. Bastante putada no poder curarme. Jajajaja. Bueno, pues nada. Sacamos oro. Qué mala mano, tío. Qué mala mano, tío. Bastante horrible, eh. 36 de daño. Vale, pues tendremos que jugar esto. Y hacer metalizar. Defenderse. Y avivar. Carnicería. Golpe. Y una buena hostia en el pechito. Vale, 5 y 4 son 9. No le voy a atacar. Voy ganando espinitas, eh. Lo mismo. Voy a defenderme. No le voy a atacar. Tut, 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 tut. Ahora podemos hacer esto. Vale la pena hacer esto. Sí. Porque quiero tirar esto, esto. Carnicería. Y una hostia en el pechito. Estoy a 6 de vida, tío. 6 de vida, eh. Bueno, tengo la botellada, pero no me gustaría gastarla tan pronto. Vale, 8 por 2 son 16 Son 10 y 4, vale Aquí sí que la voy a perder Voy a perder la embotellada Vale Ah no, no la he perdido ¿Por qué no la he perdido? 5 por 4, 20 No tengo para defenderme de eso Ah, claro No la he perdido porque el daño de espinas Bueno, no sé muy bien por qué la he perdido No vi cuánto bloqueo tenía A ver, sí, me bloqueo de 10 Ah, voy a perder la... Ah, qué pena haber perdido la... El hadita, tío Vale, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Es brutal esto, eh Esto es brutal Eclipse, ¿qué es esto? Agota tu mano y reemplázala por cartas al azar de coste 1 de 1 menos Bueno Me tengo que llevar la cachiporra, eh ¿Qué es esto? Ganas una energía al principio de cada turno Ganas 4 maleables Y menos 3 slow al principio del combate Menos 3 slow y 4 maleables El 4 maleables era que recibías 4 de bloqueo cuando te pegaban Pero el menos 3 slow ¿Qué era menos 3 slow? Creo que recibías más daño, ¿no? Por el slow Creo que un 30% más o algo así Voy a llevármela Vamos a probar Nunca la había visto, eh Vale ¿Hace dónde podemos ir? Vale, podemos ir por el centro No hay muchos élites Por la derecha está este No sé yo si podemos buscar las llaves, eh Por cada carta jugada a este turno Hedy recibe un 10% más de daño de ataques Recibe un menos 30% más de daño Recibe un menos 30% Ah, vale, 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 vale Si no juego nada recibo menos daño Curioso, curiosa carta Perdón, curiosa reliquia Vale, los 8 son 16 Va aumentando el daño recibido Ostias Voy a comer 24, ¿sabes? Claro, empiezas con menos 4 slow Va aumentando cada vez Vale, pues cachiporra No carnicería Si no juegas nada Recibes menos daño Joder, me han reventado, ¿no? Vale, no hagas caso Está muy bien No tengo casi cartas de defensa, tío Un loot al azar y activar una trampa El dolor 31 de daño Con un 75% 25 de daño Me tengo que llevar el dolor, eh Pero el problema es que el dolor es una putada Aunque me la puedo quitar aquí Puta de tinta es una... Ganas 3 de fuerza y 2 de destreza Añades una maldición a tu pila de escarte Esto es bueno, eh De hecho, mejor que el lánguido, yo creo Armamentos Hay que quitarse eso, eh Me lo va a quitar ya Es que eso me puede acabar matando El Varya Y... Agota todos los estados y maldiciones Vale, ya está 0 por 6 Si no juego nada, no me pega el tío 1 por 6 10 Esto le mataría instantáneo, ¿no? Este no me va a atacar Así que voy a tumbar a uno de estos, supongo ¿Puedo tumbarlo de alguna forma? 3, 2... Vale, puedo tumbar a uno 2 por 6 12, 1 por 6 Voy a estuinar a uno, eh Tan, 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 tan Vale Se va a matar solito Cachiporrazo ¡Pum! Inmolar Daría a todos los enemigos No hagas caso Ya tengo uno ¿Por dónde vamos, gente? Vamos por la derecha Vamos por este evento de aquí Remover una carta del deck Obtener una revelación Mejorar todos los strikes Y defender Vale Aquí Vamos a curarnos Estamos al límite Y vamos a seguir por el evento, ¿vale? Obtener el pequeño sneko Hostia, esa maldición es un asco Esa maldición es un asco, eh Aunque teniendo un mazo de cartas caras Puede que salga No, no, no El pequeño sneko hace 5 daños Un enemigo al azar Al principio de tu turno No vale mucho la pena Pasando Hay que mejorar el momento Nos mejora toda la mano Y tiramos por la derecha Por la izquierda Voy a tirar por la izquierda Creo que no voy a ir a por las llaves, eh No tengo run de llaves, gente Porque ha maldición en tu mazo Comienzo al combate Con uno de fuerza adicional Venga Ahí va el de llaves a Firo Si me las ponen a huevo Y las puedo conseguir Lo hago, ¿vale? Qué buena es la iluminación Por Dios Vale, por razón No se puede aplicar aquí De ninguna manera, ¿no? Recibo 10% de daños menos 30% de daños menos Como mola, tío Vale, esto no vale mucho la pena, ¿no? No le puedo matar de ninguna manera 7x2, 14 Vale, así 6 y 4 Vale Puedo pegarle, ¿no? 6 Joder, chaval Cómo me revientan Con este personaje Es impresionante Es impresionante Lo mal que se pasa Con este personaje, ¿eh? Me gustaría llamarme Trance de batalla Pero con esta armadura Igual trance de batalla Es una putada, ¿eh? Es más perjudicial Que otra cosa Uh Qué buen turno Au Carnicería coste 1 Por raso Por raso y carnicería ¿Le mataría? Son 11 Eh, espérate 11 y 21 Son 32 40 y pico No, creo que no le mataría Pero bueno Tengo 2 defender de coste 0 Así que Let's go A ver, gente Lo estamos pasando un poquito mal, ¿eh? Hmm Un poquito nada más Un poquito 33 Armamento Y cachiporra No, es que Es mejor por meter por raso Armamento Avivar Por raso A ver, qué hostias, tío Vale, metalizar Ahora sí Juega las 3 primeras cartas De tu pila de extracción Voy a quitarme esto Voy a darme el caos destilado Y me va a llevar otro armamento ¿Me debería llevar otro armamento? Eh, un boss nuevo Un boss nuevo A ver, es un armamento mejorado, tío Lo que pasa es que ya Ya tengo casi todo mejorado No me renta No me renta No me renta Descansamos Bueno, no hay nada aquí que nos pueda ayudar Armamento Fuego Eh, nos quitamos algo Oh, ramos Uh, oh, ramos Oh, oh, ramos Perdón Me podría quitar Me podría quitar la ira Realmente la ira No me está valiendo para nada Aunque bueno Es un ataque gratis Que puedo tener ahí Cuando me lo necesite Eh, no me hace falta Quitarme nada, ¿no? Creo que voy a ir simplemente a ahorrar Bueno, esto Hago un muy buen combo con esto, eh Pierdo uno de vida Gano cuatro Gano maleable Al perder vida Espérate ¿Maleable? ¿El maleable funcionará con combustión? Pregunto Vamos a probarlo Hemos venido a probar Y de hecho vamos a forjarlo Porque me gustaría probarlo Capitán Ape Ojo, la musiquita Vale, avivar Momento, primero que has destilado, ¿vale? La musiquita a Jesucristo, ¿no? Wake, anchor ¿Qué es eso? Ah, que te mete drowning Hay que bloquearlo todo, ¿no? 12 y 6 son 18 Bueno, 8 y 16, 24 Mierda, chaval ¿A quién hay que matar primero? Duda Bueno, duda está bien Lo he hecho mal, eh Momento Vamos a jugarlo mejor La musiquita a Jesucristo, ¿no? Vale Primero la destreza para ganar más Con esto, ¿vale? Me mete el drowning Vale, a ver Ok Habrá que matar primero al capitán Vale, todo defendido Menos un drowning ¿No? Bueno A tu casa, crack ¿Se enfadará el pescado o algo? No me digas que el tío vuelve a salir Porque me enfado, ¿eh? Living land No me toques la polla Eso no tenía ni puta idea A ver, combustión Hay que matar al puto pez Eh... ¿La combustión me ha dado de esto? ¿Alguien se ha fijado Si me ha dado espinas Y maleable? Porque yo no me he dado cuenta, ¿eh? 7 y 11 2 por 7 Que hijo de puta No me hace nada Con el maleable El multiataque No me hace nada No empieces a bufar, ¿eh? No me toques los cojones No empieces a bufar Porraso y cachiporra el pescado, ¿no? Y defensa Vale Supongo que con el maleable No me va a poder quitar casi nada de vida Atentos, ¿eh? Con el maleable No llega a quitarme vida Y te vas al puto hoyo, cabrón Fucking go ¿Qué pasa? Poción de muerte 60 de daño Y pierde 12 de vida Joder Limit break ¿Con qué estamos ganando tanta fuerza? Ah, con la poción Con avivar Desenterrar es buena Pero ¿qué cartas de agotar tenemos? Cabrearse Y ya está Limit break Uf, nos curamos 12 después de cada combate La gargantilla 6 cartas por turno La marca 2 heridas La gargantilla, gente Como hacemos siempre La acabamos cagando Gargantilla Claro que sí Tenemos un maso caro No creo que juguemos más de 6 cartas por turno Puta gargantilla Ya estoy leyendo los comentarios Genial A ver, quiero evitar el mayor número de combates posibles Y voy a buscar Voy a intentar buscar las llaves ¿Dónde está el élite de la llave? Aquí Vale, pues vamos a intentar llegar a él Tenemos dos hogueras de por medio Un élite Una hoguera Vamos a intentar llegar a las llaves ¿Vale? Bien Bien Posión de languidez Comprar una poti Comprar tres Comprar dos Comprar tres Recibir cuatro de daño Joder, tío Lo de recibir cuatro de daño Me toca los cojones, eh Voy a comprar una al menos Para no recibir daño Mil shake Puedes retener hasta cinco de energía Entre turnos Hasta el final del combate Coño, no está nada mal No está nada mal eso Vale Eh Un momento Vale No hagas caso Primero Robamos Mejoramos Avivar Carnicería Ocho Ocho Nueve Siete por dos Vale Que es War Limit Break Supongo Voy a comer daño No quiero que se bufe Siete por dos Siete por dos Son catorce Vale Pues de esto De esto Combustión Joder, chaval Me están reventando Coño Me están reventando, tío Defender 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 Combustión Golpe Golpe Ah, la asquerosa esta Vale, 16 me haciendo de todo Bien Natalizar Defender Tengo miedo de pegarle Tose Me da igual perder Carnicería Tengo cachiporra Dos vulnerables Vale Limit Break Defender 18 Vale Lo he reducido un poco Está bien Joder, deja de meterme Vulnerables Hijo de tu putísima vida Ay A ver 12 por 3 57 Vale, he muerto Ah, que eso no le No No, me niego a perder aquí Me niego, me niego, me niego Me niego A ver cómo lo hacemos No quiero que me pegue 57 ¿Me entiendes? Vale Este movimiento es claro Este primer turno Es claro Y aquí igual Metalizar Defender Podría jugar Cabrearse Esto y esto 19 Bueno Limit Break Seguro 9 por 3 Hijo de puta Eres 26 A ver Esto Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Hasta luego, crack Me ha salido mejor ahora Espada pesada Con tanta fuerza No es mala idea Espada pesada No es para nada mala idea La fuerza la afecta 3 veces Por lo cual Por ejemplo 8 de fuerza Serían 24 24 más 14 Sabes 30 y pico Pero bueno Nada Vamos a descansar Y Que irá por un elite Mejorado Sin tener prácticamente vida Tío Puede ser La de las navajas Y la de las navajas Me va a meter Una paliza Me puede meter Una paliza Que no quiero 2 Mucho de daño 12 12 12 y 9 Le mato No 12 y 24 Y 9 30 Creo que le mato Son 24 24 y 9 Son 33 ¿No? Le mato justo Chaval Let's go Que bueno Vale Pues limit break Porraso Carnicería Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y a ver Como matamos a este Vale Joder macho Que mierda Pues nada Como dañito aquí 6 No es mucho ¿Qué es esto tío? 15 espinas Bien Buena mano también ¿Qué está pasando? 17 espinas Bien Un poco más Joder 19 espinas Let's go Jugaré combustión Tío Intentaré matar Con la combustión Bueno Ahora puedo meter esto Bien Coño Cinturón de campeón Cada vez que aplicas vulnerable Aplicas un débil también No es lo mejor del universo Todo mi oro Cambio de una reliquia A ver ¿Qué leyes que me puedo matar? ¿Qué élites hay aquí? Está el fantasma Que se pone intangible Que se podríamos matarlo Está la de las navajas Que la de las navajas Me va a reventar Seguro 100% Si me salen las navajas Perdemos Y está la cabeza La cabeza Hombre Si tenemos buen arranque Pues podemos matar la cabeza Pero la de las navajas Pierdo Si me salen las navajas Perdemos La máscara roja Es una putísima mierda No tuve que haberla cogido Vale El fantasma Bueno El nemesis también es duro 3x3 son 9 Esto por aquí Vale Intangible Puedes metalizar Uff Vale Fantástico 4x3 son 12 Me defiendo de todo Con eso ¿No? Si Me defiendo de todo ¿Combustión Más de la pena? No Aquí podemos pegarle a gusto Y de hecho Voy a acumular tinta Joder Las quemaduras Tío Dios No vale la pena Joder 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 No puedo jugar A ver Puedo jugar esto Y le haría porrazo Cachiporra Tengo que jugármela 31 ¿Puedo sobrevivir? 8x24 No Creo que no sobrevivo No sobrevivo No sobrevivo Estamos muertos Joder Joder Tío Coño Bueno Espérate Tenemos esto Se lo puedo tirar Al turno anterior ¿Vale? Vamos a intentar replicar Todo lo que hicimos Y le metemos la poción De fuego A esa ¿Vale? A ver ¿Qué fue lo que hicimos En el primer turno? Creo que fue porrazo Vale 3x3 son 9 Aquí me acuerdo Que hicimos Aquí hicimos metalizar Avivar ¿No? Recibir un 10% Más de daño ¿Vale la pena? Cambio de No Vale Aquí sí que le puedo pegar Esto primero Para mejorar Limit Break 4x3 12 Aquí ¿Qué fue lo que hicimos? Hacimos esto Y poco más ¿No? Sí Aquí sí le podíamos pegar 31 Aquí fue cabrearse Limit Break No, lo he jugado mal Creo Un porrazo Vale Creo que es la única forma De matarle Me tengo que llevar Parca Me la tengo que llevar 100% Vale Armamentos Un momento No hagas caso Primero Armamentos Limit Break Golpe 12 de daño Más eso Qué barbaridad Tío De hecho puedo morir Aquí ya Sí Aquí creo que morimos Ya gente Porque esto me quita 12 por turno No puedo evitar Esos 12 de daño Qué pena tío Tiene la almohada real Mira Me curaba un montón aquí Me curaba Casi toda la vida Prácticamente Y entramos en Donu y Deca Con casi toda la vida Pues metalizar Avivar Te pego Y me defiendo Y me matas Porque XD Dios Sigue siendo Extremadamente complicado Incluso con los mods Incluso con los mods Sigue siendo Brutalmente difícil Pero ya ha estado guapo Ha estado bastante guapa Unas reliquias Chulísimas La de la armadura Esa Está muy chula Claro Tienes que jugar con cabeza Y no excederte Porque empiezas a ganar Más daño recibido Pero Está bastante guapa En fin Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao ¡Suscríbete!